Eso nos ayudó mucho, de modo que nunca nos rebasó la pandemia, ni nos va a rebasar. Siempre va a haber una cama con especialistas, con equipo para atender a los enfermos. Desde luego no queremos que nadie llegue a los hospitales, por eso lo preventivo. Pero sí, nos preparamos y se resolvió. Luego otra cosa importante que tiene que ver con lo mismo fue la preparación, la capacitación de los médicos. Adicionalmente, el contar con los recursos para contratar casi 50 mil médicos y enfermeras y trabajadores de la salud. El resultado, no me gustan las comparaciones, pero nuestro país no ha salido mal enfrentando esta pandemia. Nosotros hemos salido adelante con el apoyo de la gente y con el apoyo de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Y también con la colaboración de los sectores privados.